Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues mire, nada más y nada menos. Recuerda usted muy bien, el presidente de la república dijo, estos pillos empresarios, algunos, los más machuchones, nos deben más de cincuenta mil millones de pesos a la hacienda pública. Los amenazó que los ibas a sacar a la luz pública si no pagaban. Lo amenazaron a él diciéndole que no le iban a pagar. Y dijo, nos iremos a tribunales y de apilón los voy a quemar contra la sociedad mexicana. Walmart tuvo que pagar y recuerda usted muy bien a FEMSA que la semana pasada tuvo que decir que daba el doble si quitaban a Andrés Manuel López Obrador. Pues ahora, ¿Quién le tocó? Al señor Bailleres, el dueño de muchas empresas, ahorita se las voy a presentar, empresas aseguradoras, escuelas, ¿Sabe de qué escuela es dueño este bandido? Del ITAM, donde salen todos los neoliberales, como Enrique Peña Nieto Videgaray, como el señor Reza, y como muchos otros de la oligarquía ahí que los enseñaron a robar a muchos de ellos con las uñas cosas muy largas. Pues les cobró más de cinco mil millones de pesos el presidente de impuestos que no querían pagar. Mire cómo dice la nota. Andrés Manuel imparable. Ahora hizo que Alberto Bailleres pagara sus impuestos. Se andaba haciendo tonto. No quería pagar tal como debe de ser. ¿Y qué tal? ¿Qué le parece? ¿Cómo dice la nota, amigo de conexión? Pues dice de esta manera. Andrés Manuel López Obrador anda imparable. En eso de hacer que los grandes empresarios paguen sus impuestos, alguien, algo que no sucedía en los sexenios pasados, no, se los perdonaban. Ahora le tocó el turno a la minera Frenillo de Industrias Peñoles, que pertenece al grupo Val, llamado también Grupo Bailleres, que por cierto, la minera Frenillo es la que extrae los metales más preciosos como la plata y el oro, porque el grupo Peñoles extrae el zinc, el hierro, y otros metales de no tanto precio tan grande. El pago fue de doscientos treinta y tres millones setecientos veintinueve cuatrocientos once millones de dólares. Algo así como cinco mil doscientos veinte millones de pesos, de acuerdo con un informe que la propia empresa le dio a la Bolsa de Valores de Londres. ¿Y sabe usted que es el hombre, el segundo hombre más rico de aquí de México? Pues le informo, después de Carlos Eldim, este señor es de los hombres más ricos de este país. Es el segundo, el segundo después de Carlos Eldim. Pues sigamos con la nota, amigo, de conexión, porque fueron más de cinco mil millones los que le bajaron a este señor acostumbrado a no pagar como todos los demás. ¿Qué decían? A lo mejor el presidente se le emblandece el corazón y nos da chanza de no pagar como lo hacíamos antes. Minera Frenillo es la productora de plata más importante del mundo. El presidente de su consejo de administración es Alberto Valleres, un empresario caracterizado por su lucha contra Andrés Manuel López Obrador. En el dos mil dieciocho llamó a sus trabajadores en el Palacio de Hierro, es dueño del Palacio de Hierro, y les pidió que votaran por el candidato que pudiera ganarle a AMLO. La familia Valleres adquirió participaciones de la minera Frenillo en mil novecientos sesenta y dos, y pronto se hizo del control de la empresa y se convirtió en el accionista mayoritario. Le voy a presentar aquí de qué es dueño este pillo para que le quede más claro y sepa de qué envergadura estamos hablando de este canijo. Él lo tiene, es dueño de Grupo Nacional Provincial, mejor conocido como la aseguradora GNP, donde es cien por ciento mexicano, es dueño del grupo Palacio de Hierro, el de de otra aseguradora llamara llamada Profuturo, que pertenece a GNP, de las industrias peñoles, que si usted sabe algo de minería, pues en toda la República Mexicana hay minas con una P color roja, de las cuales traen, ya lo vio usted, es el principal productor de plata de todo el mundo. Industrias Peñoles, es una empresa del sector minero metalúrgica, metalúrgico con operaciones en México y América Latina, es el principal productor mundial de plata refinada y bismuto, entre otros, es el principal productor de latinoamericano de plomo y zinc, eso ya lo hacen Peñoles, el otro es el grupo Frenillo, es dueño del ITAM, que fue fundado en 1946 por la Asociación Mexicana de Cultura, es dueño también de la marca TANE, que en los primeros años de los cuarentas, en la Ciudad de México, alberca la tienda TANE, esa si yo no la conozco, en aquel entonces dedicada a fabricar y vender artículos de piel, once años después el negocio cambió de giro enfocándose a la platería, el nombre de TANE surge de la palabra francesa, TANETE, pues no sé qué es, no, TANERIE, así dice, TANERIE, perdón, pero ya la vista me anda fallando en la madrugada, ya que al inicio se trataba de una talabartería, de la cual se tomaron las primeras letras para obtener un nombre corto, agradable y fácil de recordar. Es dueño también de Valmex, una casa de bolsa, nacida en 1979, que ofrece productos y servicios de inversión especializados en el mercado mexicano. Pues ahí tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete empresas posee este señor, muy redituables, por cierto, con las cuales este sea eso, se ha hecho multimillonario, o sea, el segundo hombre más rico de aquí de México. ¿Qué más nos dice la nota al respecto de este pillo? Según el perfil que aparece en la página de Minera Frenillo. Alberto Balleres actualmente es el accionista mayoritario, además de Peñoles como parte del grupo de la empresa Val, así se llama todo el conglomerado de sus empresas Val. El señor Balleres tiene participación en el grupo Palacio de Hierro, donde solo se venden marcas prestigiadas, ahí no hay genérico ni nada, es pura marca prestigiada. Una cadena de tiendas departamentales ubicada principalmente en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y alguna que otra ciudad por ahí. Grupo Nacional Provincial, una de las principales compañías de seguros mexicanos, GNP, Grupo Profuturo, como ya se lo presenté, un negocio de pensiones y jubilaciones, y otros negocios relativos a los servicios financieros y la agricultura. Y como es dueño del Instituto Tecnológico Autónoma de México, mejor conocido como el ITAM, como usted ya lo vio ahí en pantalla, pues este señor es el que posee ahora sí esa ideología en la cual, ahí lo ve con el presidente, en los expresidentes de la república, cómo lo tenían que apapachar y abrazar al señor, ya que era el que producía esas ideologías retrógradas, para que ellos, como el que tenemos aquí abajito, este pillo de los lentes, el mejor conocido como comandante Borolas, pues se saciaran al mandón poder y se llevara grandes recursos económicos, junto con el que tenemos aquí abajo, el señor Bayeres, que no le cobraban impuestos al señor, no les cobraban el impuesto sobre nóminas, y también es parte de ese huachicoleo de Comisión Federal de Electricidad, ya que se hacen pasar, se hacen pasar, simulan ser dueños de las compañías generadoras de energía limpias, que las convierten en sucias, después de usar nuestra infraestructura de los mexicanos de Comisión Federal para transmitir sus electrones y que lleguen ahora sí a su lugar indicado de sus empresitas, y cobrarles tantito, nada más, poquito, pero hoy se puso las pilas, por eso no quieren al señor Bartlett Díaz, por eso no lo quieren, porque se puso las pilas y les puso el precio que debe de ser, ¿sabe cuánto les aumentó el precio? De conducción nada más, 800% nada más, imagínense cuánto pagaban, casi nada, algo simbólico, y en la otra fotografía que tenemos de este lado, está con el presidente Peña Nieto dándole la presea a Belisario Domínguez, vámonos riendo, las regalaban a sus mejores socios, pues claro, por eso le decían el payaso de las cachetazas a Peña Nieto, porque estos empresarios hacían lo que querían con ello, pero el presidente de la república tiene un poder político reconocido por Felipe Calderón, en su libro lo reconoce y dice, yo no tenía el poder político que tiene Andrés Manuel López Obrador, en pocas palabras, usted no tenía los pantalones, las agallas de las que tiene el presidente, porque cuando una persona moralmente está limpio, tiene ahora sí todo el respaldo, empezando con su caminar, primero, segundo, porque tiene el apoyo de más de 30 millones de mexicanos en votaciones, pero hay muchos que no pudieron votar y otros que no podían votar en su momento y otros que ya se arrepintieron de estar en la ala conservadora, y hoy todo parece indicar que son más de 60 millones de mexicanos que apoyan al presidente de la república. Es por eso que él sí tiene las agallas, sí tiene la moral de irles a cobrar a esta bola de pillos que siempre hicieron lo que quisieron en este país. Por todos lados ganaban, por suministro de electricidad, por extraer esos metales preciosos, por tener el mercado libre para ellos monopólicamente hablando, por no pagar las contribuciones de cada uno de los municipios y de los estados, porque siempre cachetearon a cada gobernador y a cada presidente de la república. Pero hoy los mexicanos de a pie y de guarache somos los que tenemos el sartén por el mango, y es por eso que en este momento las cosas han cambiado. Más de 5 mil millones entran a las arcas para que sean repartidos de manera responsable en infraestructura, Tren Maya, Dos Bocas, Istmo de Tehuantepec, aeropuerto, Felipe Ángeles, ayudas sociales por todos lados, infraestructura, carreteras, puentes, escuelas, hospitales, los que se están requiriendo en este momento, 5 mil millones que van a ser empleados en cuestiones necesarias. Antes que pasaba con esos 5 mil, pasaban a ser parte de la riqueza de estos píos, por eso están en la revista de Forbes, no por ser unos empresarios exitosos nada más, sino porque se llevaban nuestros impuestos y gracias a eso engrosaron sus fortunas a más no poder esta bola de bandidos. Pues amigo de conexión, esta es la realidad, esta es la realidad, no hay otra, son millonarios con nuestro dinero. Vámonos riendo pues amigo de conexión, Bayer estuvo que aflojar 5 mil millones de pesos, 5 mil 200 millones de pesos y dejó la víbora chillando el presidente una vez más. Está imparable, está bateando de hit y de home run como le gusta a él. Nos vemos hasta la próxima, denle like, suscríbase al canal, en esta bolita es más rápido y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. No se le olvide, conexión online, suscríbase por favor. Vámonos riendo.